Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, hoy les voy a traer lo que será un vídeo tutorial de un comando que me llevan pidiendo mucho que lo pusiera en el canal, este comando hace tiempo que ya existe, que hace tiempo que está circulando, pero me han pedido que lo suba al canal y que lo explique un poco. Este comando se trata de sacar dinos tameados, sacar dinos tameados de un nivel concreto. Ahora mismo les voy a explicar cómo funciona y me pongo manos a la obra antes de enrollarme. Pues empezamos amigos. Lo primero que tenemos que hacer es ir a un lugar tranquilo, apartado, donde podamos sacar el dinosaurio sin que no. Así que no os creen ningún problema, no haya ningún depredador que nos fastidie lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que hacer es darle al tabulador y ponemos, escribimos. Teat, espacio, gm, s, u, m, m, o, n, espacio, comillas, y ahora tenemos que poner la idea del dino que necesitamos o que queremos espanear. Por ejemplo, yo quiero espanearme, por ejemplo, por ejemplo, me voy a espanear un argentado. Esta es la página donde tenemos que ir a buscar esto. Esto se llama la entity id. Tenemos que copiar esto del dino que nosotros queramos espanear. Dejaré en la descripción del video un link con la página donde os guiará a donde está la idea que debéis poner para el dino que ustedes necesitéis sacar. Por ejemplo, yo quiero sacar un argentado. Pues lo que tendría que hacer es buscar argentado en toda esta lista. Aquí se encuentran todos los dinos. Y me iría, por ejemplo, aquí, argentado. Y copiaría esto. Esto se llama la entity id. Podéis observar. Entity id. Me voy al argentavis. Y copiaría esto. De aquí. Lo subrayo. Le doy a copiar. Y me voy al tabulador. Ya he puesto el comando. El comando es chat gm, s, u, m, m, o, n. Espacio, comillas. Le doy control V. Lo pego. Cierro las comillas. Y ahora aquí pondría el nivel del dino. ¿Qué nivel? Mira, por ejemplo, le voy a sacar un argentavis nivel 1. Pues pongo un 1. Y me sale un argentavis nivel 1. Como podéis observar, solo falta ponerle la silla de montar. Y tenemos nuestro dino tameado. ¿Qué queremos otro dino? Por ejemplo. ¿Qué queremos? Un trick. ¿Vale? Pues, volvemos a ir a la página. A la página que les he mostrado. Vamos aquí. Ya yo la tengo buscada. Es esta. De gamepedia.com. Viaturas y de. Ya dejaré, como repito, el link en la descripción del video. Para que podáis acceder a ahí tantas veces que hay. A ver. ¿Y qué voy a sacar? Voy a sacarme un trick. Por ejemplo. Busco la T. La T de trick. Tricerato. Esto es el trick. Sí, vosotros. Tricerato. Bueno. Pero. En la idea pone trick. Pues esto es el dino que yo me quiero sacar. Pues, ¿qué hago? Copio. Le identico. Aquí. Le doy a copiar. Me voy aquí. ¿Y qué haría? Borraría esto del comando. Muy importante que no haya espacios aquí. Dentro de las comillas. Pongo la idea del trique. Cierro las comillas. Y por ejemplo. De nivel 1. Le doy. Y tengo mi flama. Tricerato. Está tameado. Solo falta la montura. Y ya pondría. Vamos a utilizarlo. Pues ahora amigos. Lo que voy a hacer. Es sacarme. Un dino más. Pero le voy a cambiar. El nivel. Para que no sean todos de nivel 1. Que es. Lo que me falta. Para que ustedes vean. Que se le puede cambiar el nivel. Para que no sean todos de nivel 1. Por ejemplo. Vamos a ver. Voy a poner. Espacio. Teat. GMSUMON. Espacio. Comillas. Voy otra vez a la página. Y me voy a sacar. Por ejemplo. Ahora. Un terizo. Voy a sacar. Un terizo. Aquí cojo. Copio. SU. Entity. ID. Cada vez se me olvida. Intity. Entity. ID. Copio. Lo del terizino. Me voy al tabulador. Le doy control V. Lo pego. Pongo las comillas. Y ahora le voy a poner. Por ejemplo. Nivel 2. Y. Mira. Se ha aproximado. Nivel 3. Ya no ha salido del nivel 1. Siempre sale un poquitito más. Unos level más. Del que se le pone. Pero se aproxima. Nunca inferior. Siempre se le sube un poquito. Pues ya le hemos cambiado el nivel. Al terizo. Como podéis observar. Que tenemos. 3 dinos. Tameado. Espaneado. Con este comando. Pues eso es todo amigos. Este ha sido. El video tutorial de hoy. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y denle al like Si queréis más videos como este o de otro tipo, pedidlo en los comentarios Apoyar el video en los comentarios por favor Muchas gracias por ver mi canal Y hasta otra Chao Chao